Desde el barrio Tan sencillo se menea pa' la escuela De lejos mis pupilas quisieran llorarle Quisiera que volteara y una sonrisa Una sonrisa Con eso bastaría, con eso yo tendría para ser muy feliz Tu cota sonrisa Tu labios besaría y al oído pediría Me dejaras morder En la sierra morena cielito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros cielito lindo de contrabando Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca No se lo besa nadie Cielito lindo que a mí me toca Échale chaparra Tan ausente estás que todo te digo Mi corazón muy solo, sangre herido Qué fácil es la ausencia como he implorado Tan solo que voltearas y una sonrisa Una sonrisa Con eso bastaría Con eso yo tendría para ser muy feliz Tu cota sonrisa Tu labios besaría y al oído pediría No te dejarás por ser ¡Gracias por ver!